Tú sabes lo que te estamos hablando, realidades, y súbale al volumen, yeah. Dejalo que él sube, que él sube, que él sube. Dejalo que él sube, que él sube, que él sube. Dejalo que él sube, que él sube, que él sube. Que cuando le meto a la lirica más en que tú subes, déjalo que él sube. Mensaje todo el ghetto, déjalo que él sube. Estoy rompiendo concreto, déjalo que él sube. Mensaje todo el ghetto, déjalo que él sube. Para mi gente de la ghetto, stop that birrican, déjala que corra. Me quite el hoodie, ahora me pongo la gorra. Careta de maleante, adentro evangelista. Tengo tu nombre apuntado en toda mi lista. Mensajero del ghetto, eso es lo que he sido enviado. Tengo en mi corazón tu atado, un buen pescado agresivo. Para hacer esto tengo los motivos. Escucha la palabra y apaga el cigarrillo, no me apago. Le meto a flow, pero no soy mago. Sigue manejando, si es que tú estás entorgarro. Alquilería 100% santa, no te me equivoques. Agarra el volante, no vayas a seguir. Déjalo que él sube, que él sube, que él sube. Déjalo que él sube, que él sube, que él sube. Déjalo que él sube, que él sube. Que cuando le meto a la lirica en base, que esto sube. Déjalo que él sube. Mensaje todo el ghetto, déjalo que él sube. Estoy rompiendo concreto, déjalo que él sube. Mensaje todo el ghetto, déjalo que él sube. Para mi gente te cajeto. Sobre el volumen. A tu radio cada vez que escuches este canto. Porque te traigo mensaje. Mensaje para el guero. Directamente desde el cielo. Escucha amigo. Lo que te estoy diciendo. Jesucristo murió. En la cruz del Calvario. Para darnos salvación. Y enseñarnos su gran amor. La calle nada ofrece. Solamente la cárcel o la muerte. Y no estoy hablando de una estatua. Estoy hablando de tu vida eterna. Escucha esta lírica. Más explosiva que una bomba atómica. Deja lo que él sube, que él sube, que él sube. Deja lo que él sube, que él sube, que él sube. Deja lo que él sube, que él sube. Que cuando él le meto a la lírica. Más secreto sube. Deja lo que él sube. Mensaje todo el gueto. Deja lo que él sube. Todo rompiendo concreto. Deja lo que él sube. Mensaje todo el gueto, déjalo que el sube Para mi gente te la queto Representando al único rey de reyes Y señor de señores, Jesucristo www.jomusic.com Y también representando al RTV 956 Oye, este es un flow del 2012 Espera pronto lo que viene, que va a estar a fuego Y subele a volumen, ya que estamos Para bendecir al pueblo